¿Es el catabolismo uno de tus mayores miedos? ¿Le temes tanto como a Freddy Krueger y al coco? ¿Piensas que se va a llevar todos tus progresos y va a matar a tu perro? Bueno chicos, vamos a hablar del catabolismo en este vídeo. Con lo que yo veo, el catabolismo dentro del fitness se le tiene una connotación muy negativa. La gente lo ve como una especie del coco, el hombre del saco, ¿no? Como que va a aparecer y se va a llevar todos los progresos. Como que está siempre ahí presente, ¿no? Como agazapado para arrancarte ahí el músculo, comérselo y llevárselo. Veo que la gente habla del catabolismo como si fuese el malo de la película. El villano y el anabolismo sería como una especie de superhéroe. Anabolismo es superhéroe y el catabolismo es el villano, ¿no? Y todo el mundo un pánico de la leche. Vale, pues muy sencillo. Si no existe el catabolismo, no existiría el anabolismo. Y si no existiría el catabolismo, tú estarías muerto. Vamos a hablar primero un poco del pánico extendido que hay sobre el catabolismo y luego voy a explicar un poquito de manera muy sencilla qué es el catabolismo en sí. Podríamos debatir si quizás no haciendo las cosas perfectas, digamos que no tendrías el ambiente más propicio para el anabolismo. Vale, pero de ahí al miedo que le veo yo a muchísima gente de que si no comen en 4, 5, 6 horas va a haber catabolismo muscular. Existe ese miedo. Vuelvo a repetir. Quizás no comiendo 6, 7, 8, 9, 10 horas no estás haciendo lo más propicio para el anabolismo muscular. Podríamos debatir eso. Pero de ahí a que en 7 horas sin comer va a haber catabolismo muscular. Pero pensar que tu cuerpo en 6, 7, 8 horas empieza a degradar tejido muscular para obtener energía cuando de la anterior comida sigue circulando por tu cuerpo las versiones más simples de los maconutientes. Entonces, perdón, pensar eso cuando luego encima no sería algo eficiente y el cuerpo tiene reservas energéticas de sobra, pensar eso es un poquito... Yo siempre he pensado que detrás de este pánico generado, este pánico general del catabolismo ha estado siempre un poco presente las marcas de suplementos, ¿vale? Teniendo en cuenta que sacan productos hasta para después de cagar, no come esto después de cagar porque... Vale, es una broma, ¿bien? Pues eso, pensando que las marcas tienen 50.000 productos, creo que han inducido un poco esta especie de pánico. Porque yo muchos artículos de suplementación o artículos de lo que promete la suplementación, he leído cosas como, por ejemplo, cuando te despiertas, ¿no? ¿Vosotros no habéis leído artículos que dicen, cuando te despiertas llevas 8 horas de inanición? Bueno, el que duerma 8 horas, que sé que vosotros, la mayoría, no dormís 8 horas, cabrones, que estáis todo el día ahí con las redes sociales. Bueno, pues el típico artículo, llevas 8 horas en inanición, te despiertas, el cortisol, el cortisol que es como el más villano, ¿no? Que es el que te va a robar todos tus progresos y va a matar al canario. El cortisol está por las nubes, necesitas meter un cazo de whey con ultrapéptidos de Plutón, súper rápido, o sea, levántate de la cama y ve corriendo, porque si no, hay que parar ese proceso, esa guerra civil que ha empezado en tu cuerpo, ¿no? Esa guerra civil interna que hay presente en tu cuerpo. ¿No habéis leído artículos de ese estilo, vale? Obvio que he exagerado y he querido hacer un poco el subnormal, como bien me caracteriza, ¿vale? Pero me entendéis, ¿no? Habéis leído cosas así, sobre todo al despertarte. Y digo yo, y digo yo, ¿vale? Cuando dormimos, digamos que la recarga del ATP, en su mayor medida, es vía ácidos grasos, ¿vale? Depletarás un poquito de glucógeno muscular, o sea, perdón, de glucógeno hepático. Muscular no. Bueno, muscular, salvo que tengas pesadillas y te muevas mucho los brazos. Es broma, es obvio que no. Un poquito de glucógeno hepático, ¿vale? Y vas a tener de manera endógena, no como algunos fenómenos que deben ir a la cama y se meten y se pinchan con las jeringuillas. De manera endógena vas a tener ciertos picos de hormona de crecimiento, ¿vale? Vale, ese ambiente es muy propicio, ¿eh? Es muy propicio y para el anabolismo, ¿vale? Pues te hacen creer o te quieren hacer creer que te levantas de la cama después de ese ambiente tan propicio para el anabolismo, teniendo unas necesidades increíbles de qué. Luego, aminoácidos hasta para sacar al perro, ¿no? No va a ser que catabolices, ¿no? Sacando al perro, ¿vale? Bien. Aminoácidos antes, durante y después del entrenamiento. Vale, vosotros, la mayoría de vosotros que soleis llevar comidas, o sea, perdón, dietas de 5, 4, 6 comidas que coméis con mucha frecuencia, digamos que en vuestro cuerpo va a estar circulando constantemente, con esa frecuencia de comidas, constantemente la versión más simple de los macronutientes, de las proteínas, los aminoácidos, de los glúcidos, la glucosa, y de los lípidos, los ácidos grasos. Entonces, comiendo frecuentemente, 3-4 horas de separación, en tu cuerpo circula todo el rato, todo el rato, las versiones simples de los macronutientes. Entonces, mete aminoácidos, no vaya a ser que no haya aminoácidos en tu cuerpo, cuando vuestras comidas son ricas en proteína, porque otra cosa no. Pero, normalmente, las dietas que seguís, o incluso que pueda seguir yo, aunque mi objetivo no sea la hipertrofia como tal, suelen ser, suele sobrar la proteína, normalmente suele sobrar. Si sobra la proteína, sobran los aminoácidos, porque los aminoácidos es la versión simple de la proteína. Entonces, mete más aminoácidos porque vas a sacar al perro y vas a coger la bicicleta y vas a... No, o sea, no. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces eso está contrastado con personas que utilizan anabolizantes o esteroides y sí, hacen esto a rajatabla, ¿no? Hacen esto a rajatabla, lo del pre, durante, post, caseína, antes de dormir, su cazo güey no va a levantarse... Entonces, claro, pero son personas consumidoras. Entonces, no sabes discernir cuánto le debe hacer eso a rajatabla y cuánto le debe a la química. La realidad es que una persona que tenga una dieta completa al natural, tenga una dieta completa sin carencias, de hacer eso a no hacerlo al natural, van a ser casos similares, ¿no? Al final esto es como el depósito de un coche. Tú tienes X capacidad. Porque eches más gasolina cuando está lleno, vas a poder almacenar más gasolina o va a empezar a caer la gasolina por el suelo. Va a empezar a caer la gasolina por el suelo. Entonces, si tú tienes una dieta completa sin ningún tipo de carencias, porque metas más y más y más y más y más aminoácidos, lo que estás haciendo es encarecer tu dieta. Así de sencillo. Entonces, lo que veo es que muchas veces esto parece que se le da mucha notoriedad al hacerlo todo a rajatabla, pero claro, muchas veces los ejemplos son personas que utilizan química. Coño, que es que se ha dicho 40.000 veces que con química es otra puta liga. Es otra puta liga porque para empezar aumentas un montón la síntesis proteica. Entonces, digamos que ahí sí, ahí sí se optimiza más el meter y meter y meter. Pero es que al natural, entre una persona que no tenga carencias en su dieta y otra persona que no tenga carencias en su dieta y meta todo esto a rajatabla, aminoácidos, caseína, tal, va a ser redundante y no va a encarecer su dieta o su hábito de vida, ¿sabes? Entonces, es así de simple. Ahora, los suplementos tienen su aquel, tienen su valor, tienen su importancia. Sí, si tú tienes carencias en tu dieta, si te falta algo y lo suples con suplementos, pues obviamente te va a venir bien y obviamente le vas a sacar provecho. Pero, si tienes carencias, si no las tienes, no. Luego, la famosa caseína. Porque métete caseína antes de dormir porque obviamente vas a catabolizar durmiendo. Otra vez, qué pánico tiene la gente a dormir. Pues no durmáis. Y si es tan malo, no durmáis. Es que dormir es lo más importante para todo. O sea, para todo, para el cerebro y para todo. Dormir es importantísimo para el sistema nervioso dental, para todo, ¿no? Pero métete caseína antes de dormir porque obviamente cuando tú duermes viene el catabolismo disfrazado del hombre del saco. Te coge el bíceps y se va de casa con tu bíceps, ¿no? A ver, digamos que tú antes de dormir metes una comida, ¿no? Metes la cena. Vale. Te vas a dormir donde hay picos de hormona de crecimiento. Donde la recarga del ATP es baja, es vía ácidos grasos. Quiero decir, no estás haciendo nada demandante. Bueno, a lo mejor si haces el salto del tigre 40 veces antes de dormir, pues igual necesitas un poquito más ahí de chicha, ¿no? Pero antes de dormir o durmiendo, digamos que es el momento por excelencia del día más anabólico para el cuerpo. Pues cuando el cuerpo de verdad puede aprovechar a hacer reparaciones. Aunque sí que es verdad que está todo el cuerpo, todo el día haciéndolo. Digamos que es el momento más propicio del día. Entonces es un momento óptimo por excelencia, anabólico por excelencia de todo el día. Pero no. Mete caseína porque vas a categorizar. ¿Pero qué vas a categorizar? Si es el momento más óptimo. Si es como cuando un coche está todo el día en el circuito dando vueltas y se meta a taller, se meta a box. A que le reparen, le cambien, de tal. Pues cuando tú te vas a dormir, ¿no? Digamos que tú eres el coche que estás todo el día funcionando, entrenando, estudiando, trabajando. Llegas a casa, te duermes. Es el momento del taller. Entonces, ¿qué vas a categorizar cuando entras en el taller? Vale. Son analogías para darle un poquito de entretenimiento al vídeo y para que lo entiendáis más fácilmente, ¿vale? No os pongáis quisquillosos. Pero me entendéis a lo que me refiero. Entonces, mete caseína antes de dormir. Pues no. No le veo mucho sentido. Entonces, Golden Piquit, ¿qué es el catabolismo? ¿Y por qué es tan malo? Es que de malo no tiene nada. De hecho, sin catabolismo no existiría el anabolismo. Vale. Dicho con unas palabras muy sencillas. El catabolismo es coger sustancias complejas, como puede ser un macronutiente, y convertirlo en sus versiones más simples. Entonces, de la proteína se convierte en aminoácidos. De los glúcidos se convierte en glucosa. Y de los lípidos en ácidos grasos. ¿Para qué? Para absorberlo mejor. Para que tu cuerpo lo asimile mejor. Entonces, el catabolismo te está ayudando a absorber dichos macronutientes al convertirlos en versiones más simples. Un proceso vital. Es que al final es como todo en esta vida. Es como la tristeza. La tristeza dentro de la psicología tiene beneficios también. Quiero decir, al final, en la naturaleza, en todo, no hay nada porque sí. Todo tiene su función. Todo. 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 Para que exista el bien tiene que existir el mal. Entonces, de verdad, los procesos, todos son importantes y todos tienen su porqué. Pero la gente en el fitness solo ve al catabolismo como que es degradación muscular. Y es malísimo. Y ya habéis visto lo que es. O sea, de hecho, la gente cuando tú le dices el catabolismo, a su cabeza le viene la degradación muscular para obtener energía. Algo que no ocurre casi nunca o de forma muy esporádica o en casos casi extremos y no les viene a la cabeza que es un proceso que ocurre en todas las digestiones de todas las comidas. ¿Os dais cuenta, eh? ¿Os dais cuenta? Sé que muchos de vosotros seguramente, ya habéis piquitos, que estos ya lo sabéis, lo sabíais, ¿vale? Pero sé que muchos de vosotros a lo mejor os está sorprendiendo lo que os digo porque de verdad pensabais, como digo yo, que piensa la gente, que mucha gente solo piensa como degradación muscular y está en todos los procesos de las digestiones que hacemos todos los santos días. Fijaos si es importante el catabolismo. Entonces, ¿la degradación muscular existe? Sí, claro que existe. Claro que existe. A corto plazo, vale, opinión personal, mucha gente se asusta a corto plazo. A corto plazo es muy difícil la degradación muscular. A corto plazo la gente que se mira mucho al espejo, que esto emparanoia mucho la cabeza, si te miras con mucha frecuencia al espejo, ¿vale? En periodos muy cortos de tiempo, digamos que las diferencias que vas a ver entre una imagen y otra suelen venir por el glucógeno muscular o por la retención de líquidos, ¿vale? Glucógeno muscular más lleno o menos lleno, más duro o menos duro, te vas a ver, y la retención de líquidos. Eso, a corto plazo, es las variaciones que tú tienes de manera visual. Si es que a mí me ha pasado hasta de borrachera, o sea, el día posterior a la borrachera, me veo, me cago en la puta, que parece que he hecho una definición, una cetosis, parece que he hecho, porque me veo, me veo sin líquidos, ¿sí? Porque el alcohol debe deshidratar. Entonces, esas pequeñas variaciones, pues a corto plazo suelen ser cosas como esa, no suele ser degradación del tejido muscular. Ya como final del vídeo, pues eso, la degradación del tejido muscular con vistas a obtener energía como tal, son casos puntuales y muy esporádicos, ¿vale? Que no punda el pánico, chicos. Al final, todos los cambios son a medio y largo plazo. Entonces, no os rayéis porque un día pasan cuatro horas sin comer, porque estáis trabajando cinco o seis. Al final, los cambios ocurren semana tras semana, de hacer las cosas bien y porque un día hagas un ayuno más prolongado o no puedas hacer todas tus comidas, no te va a pasar nada. Un día es muy poco tiempo para el organismo, no es nada. Y el organismo tiene cosas mejores que hacer que comer tus bíceps, ¿vale? No es eficiente. Tenemos reservas energéticas de sobra. No es eficiente hacer eso y no va a ocurrir porque te saltes una comida. No va a ocurrir porque en una comida no metas suficiente proteína. No va a ocurrir eso. Quédate con eso. Quédate con que los cambios ocurren semana tras semana tras semana, acumulando semana, semana, semana de hacer las cosas bien. Y no ocurren cosas chungas en casos puntuales. Así que cero comerse la cabeza porque, además, comerse la cabeza estresa. Y el estrés sí que no es bueno para el anabolismo. Entonces, compénsalo, estrésate menos, rompete menos la cabeza. Y piensa eso, coño, que no, que no pasa nada. O sea, al final, dominar la cabeza es clave en todo. Y muchos yo os veo que os rayáis mogollón, de verdad. Que os rayáis. Bueno, es que ya a mí, algunos piquinis me vienen ya preguntando hasta sobre la masturbación. O sea, se rayan hasta ya por la masturbación. Es que, chicos, relajaos un poquito, hijos míos. Relajaos, que no pasa nada. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os mando un saludo, un abrazo y hasta luego.